Así están todo el rato. Mira. Mira. Lola ha descubierto su juguete. ¿Eh? Zorba, quítate delante que no me dejas grabar. Lola ha descubierto su juguete. ¿Eh? Lola ha descubierto su juguete. Zorba, cariño. Mira, 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 mira. Mira cómo juegan. Mira cómo juegan. Mira. Mira cómo juegan. ¡Uy! Zorba, que te da la uña. Que te da buenas uñas. Ahora jugamos. ¿Jugamos, mi amor? ¿Eh? Mira, mira, Lola, mira. Mira. Tú no, Zorba. ¿No es para ti? Mira, mira, Lola. Mira. Mira, Lola. Sí. Aquí está Zorba mirando, Lola. Todo el rato así, todo el rato así. Todo el rato. Sí. Sí. Ay, cómo se oscicala. Sí. ¿Qué? Mira, Lola. Mira. ¿Quieres hacer qué quieres? ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien. Oye, oye, oye. No te lo lleves. No te lo lleves, Zorba. No. Es de Lola. Es para que juguéis los dos. ¿Eh? Aquí. Aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas a explorar? ¿Vas a explorar la casa? ¿Sí? ¿Dónde vas? El ventilador. Mira, tu transportín está ahí. Luego ya le buscaremos un sitio mejor. Tu rascador, mi vida. Ay. Es que Zorba es muy pesada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Sí, estoy grabando un vídeo. ¿Qué haces? Grabar un vídeo. Las he grabado jugando, ¿eh? Ahora te lo enseño. Zorba, no te haces muy pesada con Lula, ¿eh? Mira, estás andando con la comida y Lula, mira. Es una zampona igual que la otra. Igual que Zorba. ¿Qué? ¿Qué? Esa va a ser tu manta, bueno, tu otra manta, para poner debajo de la deila que nos han dado Jorge y Cris. Ahora te enseño el vídeo que te enseño. No vas a alcanzar la comida de Lula, Zorba. No vas a alcanzarla. Ya la hemos puesto debajo del sofá para que no la alcances. Que si no te la zampas. Tampona. Mira Lula dónde está. Ya salió por aquí. Y Zorba va a ser encuentro, cómo no. Mira, mira Lula, mira. Zorba, vete un poco, anda, vete, vete, vete. Zorba, no lo... Shh, suelta, suéltalo, suéltalo. 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 Suéltalo, que es de Lula. Es de Lula. Zorba, mira la cámara. Mira la cámara. Que es de Lula. Suéltalo. Suéltalo, Lula. Mira, ya está aquí. Zorba, moviendo raro. Todo el rato, todo el rato, moviendo raro. No puedo ver a Lula, está ahí jugando. Está parada ahora. Ah, no, está jugando, está jugando, está moviendo el juguete. Vale, está Gonzalo moviendo el juguete. Y Lula de vez en cuando le da la pata. Me va a mi mano, Lula. Va a la mano, claro, va a la mano. A la mía, en vez de la juguete. Sí, sí. Bueno, está un poquito asustada. Porque bueno, Zorba es muy grande. Pero la verdad que no ha tenido ningún gesto agresivo, ni una ni otra. O sea que, bueno, pues pasar los primeros minutos que pasan juntas, está muy bien. Pero la suelta el juguete, por Dios. Bueno, venga, vamos a comer. Vamos a comer, sí. Comida. Chao, chao.